Otra fecha muy importante de la semana que pasó tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. El 7 de mayo se cumplieron 75 años de la entrada triunfal del Ejército Rojo a Berlín. Esto marcó el fin del nazismo y el triunfo de los aliados en Europa. Pocos días antes se suicidaba Hitler, era asesinado en Italia Mussolini. Tres meses después terminaba la Segunda Guerra Mundial, después de la masacre del genocidio provocado por el imperialismo yanqui al tirar dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, fue una guerra imperialista. Fallecieron entre 50 y 70 millones de habitantes, una verdadera carnicería, el 2,5% de la población mundial. A diferencia de la Primera Gran Guerra, en esta, además de la disputa interimperialista, la existencia del fascismo implicó un plan contrarrevolucionario para destruir el primer Estado obrero de la historia, la Unión Soviética y también las libertades democráticas conquistadas en más de 100 años de lucha por parte de la clase obrera y los pueblos del mundo. Esto, a su vez, generó una enorme resistencia revolucionaria por parte de los trabajadores y una extendidísima vanguardia en infinidad de países. Ellos fueron los verdaderos héroes que derrotaron al fascismo. La derrota del nazismo comenzó en Stalingrado, dos años antes de la entrada del Ejército Rojo en Berlín. Ya para esa época, los aliados habían comenzado a recuperar Italia. Del 43 al 45 existió un pacto contrarrevolucionario de hecho entre la Unión Soviética de Stalin, Gran Bretaña y Estados Unidos. La prioridad dejó de ser derrotar al nazismo, ya en retirada, y pasó a ser derrotar de manera contrarrevolucionaria el ascenso revolucionario que se estaba extendiendo en infinidad de países. De hecho, se abrió la posibilidad de una derrota catastrófica del capitalismo y el terror frente a eso los unió a todos. En Italia, Francia, Grecia y en gran cantidad de países, la caída del nazismo dejó el poder en manos de la resistencia y de los trabajadores. Contra ellos se desató una feroz represión por parte de los aliados con la colaboración del Partido Comunista. Los pactos de Yalta y Potsdam, que sucedieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, implicaron no solo una división del mundo, sino también un plan unificado para derrotar la revolución que estaba comenzando. Pese a todo esto, en un tercio de la humanidad se terminó expropiando la burguesía, entre ellos a uno de los países más poblados de la Tierra, China. Pero esta será otra historia que contaremos en otro programa. No se olviden de seguirnos a través de la página web de la Liga Internacional Socialista y de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!